¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Jennifer, o mejor conocida como Jenirjo y bienvenidos a mi canal. Bueno mis amores, ahí ya comencé a doblar las cortinas, miren Simón, cus, 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 cus. Ahí ya comencé a sacar las cosas para poner mi nuevo escritorio. Pues bueno, ahí ya pueden ver mi felicidad porque hace harto que no tenga un escritorio grande. Bueno mis amores, ahora comenzaré a hacer toda mi tarea que tengo de lenguaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis amores, ya que yo le quise hacer este diseño, ahora hay que esperar que se seque. Muy bien, recuerdan que les dije que se seque, pues bueno no, a la Jennifer no le gustó como siempre y decidió disimular los desastres que hago y literalmente la estoy pasando con eso para que no parezca que lo pegue. Bueno ya, ok, no, ya ahí ya lo estoy repasando literalmente para que no parezca que lo pegue y ya después le voy a poner el contenido y todo. Bueno mis amores, ¿qué más les recomiendo para estudiar? Es for it, porque tienes que plantar un árbol y para que no se muera no te tienes que salir de la aplicación, así que es súper. Acá yo ya me salí y ya acabó el tiempo y todo eso, por eso es re buena y la recomiendo. Bueno mis amores, ahora aquí estoy acomodando el mugrero que hice hacer mi tarea. Bueno mis amores, acá ya me llevé mi agüita y bueno, como les dije ya que terminé de entregar la tareita, acá ya estoy volviendo a revisar si se entregó bien. Y también le di a unos toquecitos de una tarea que tenía que entregar de inglés para mañana, jeje. Bueno mis amores, ya después se hizo de noche y me fui a cenar deliciosito Anticucho, que es una de mis comidas favoritas y ahí me van a ver comiendo. Bueno mis amores, ya ahora me voy a peinar y sí, así se ve mi pelo cuando me saco la cola. No soy perfecta, ¿ok? Muy bien, ahora recién me voy a peinar y van a ver como sufro al peinarme. Todos piensan que mi cabello lacio se sepe, o sea, miren ese sufrimiento, por Dios. Bueno ya, ahora en serio ya, ahí ya me rebajé y me voy a poner mis trabitas que siempre me las pongo. No sé, me gusta mucho ponerme trabitas en mi cabellito y ya me puse otra por ahí. Y la otra azul por aquí, algo así. Ya me hice la rutina de Skincare y todo. Y ahora me voy a cambiar y pues bueno, me voy a dormir. Y mis amores, hasta aquí el video de hoy. Denle like si les gustó, suscríbanse si todavía no lo han hecho. Bienvenidos a esta hermosa familia, si son nuevos. Yo me llamo Jennifer o mejor conocida como Jenny y yo. Y bueno, un besote, los amo un montón. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!